Música Hago un compromiso de trabajar fuertemente Vamos a incrementar los centros de educación ambiental para generar conciencia entre nuestros niños y nuestros jóvenes de conservar el medio ambiente El pueblo hoy tiene muchas necesidades y que bueno que ellos como gobernantes estén volteando a ver esas necesidades para poder tomar decisiones que permitan reposicionar a la sociedad en general Vamos a impulsar un programa de captación de aguas pluviales para que no dependamos tanto de las fuentes tradicionales de abastecimiento Vamos a fortalecer este programa de captación de aguas pluviales Vamos a trabajar de la mano con los empresarios Vamos a trabajar de la mano con las diferentes instancias del gobierno para que vayan de bravo, para que la mano, para que toda esta región hermosa siga siendo potencia en materia turística e inclusive sigamos creciendo en materia de desarrollo del turismo para que dar más esmeros en el servicio de esta región ¡Vamos! 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 Un gran programa Vamos por el doble de niños de caos a través de este programa o que necesitan niños de caos Pues eso me parece buena propuesta porque así contaremos con un apoyo para sobresalir adelante con nuestros hijos. Aquí estaré, aquí estaré trabajando con ustedes, hombro con hombro. ¡Suscríbete al canal!